Hola, hola mi gente fashion, bienvenido un día más al canal, si eres nuevo bienvenido y si ya estás te doy la bienvenida nuevamente Porque hoy mi gente fashion tenemos un nuevo video Mi gente fashion, mi gente así, ya tú sabes Espero que estén súper bien el día de hoy porque como pueden ver en el título les traigo este look así Muy dramático, muy ya tú sabes Yo dije yo quiero que mi gente ande fashion, entonces le vamos a hacer un look así bien dramático Y bueno mi gente, la verdad es que hacía mucho tiempo que no me hacía un look así con este tipo de tono Entonces dije bueno, vamos a variar y vamos a hacer un tono así que yo sé que a muchas personas les gusta Y además a mis chicas que tienen los ojos claros se les va a ver espectacular No importa el color de piel que tengas, este look te va a ir muy bien Pero, pero, si tienen los ojos claros se te va a ver extremadamente bello Y ahora sí, sin más, porque ustedes saben que me pongo a hablar, los dejo con el tutorial Lo primero que voy a estar haciendo son mis cejas y las voy a estar haciendo con mi producto favorito en crema del momento Que es este, que es de la marca Benefit, este es el Cap Brown y este es en el número 5 Vamos a darle forma, van a seguir la forma que ustedes tengan de sus cejas y van a ir rellenando los espacios vacíos Para así pues queden más bonitas, más definidas nuestras cejas Y ahora sí mi gente, comencemos con el maquillaje de los ojos Lo que voy a estar haciendo voy a estar poniendo una base Estoy usando esta que se llama Soft Ocre y es de la marca MAC Maca Smart Lo voy a poner en todo mi párpado móvil Miren, hoy voy a usar primer para sombras Porque casi siempre me pongo el corrector Lo sellamos Y comencemos Para el maquillaje de ojos, el día de hoy voy a estar usando esta paleta Que es la colaboración que hizo Morphe con Jacqueline Hill Y esta es la que se llama 35 Dream Color Aquí a ver si puede ver bien porque como la paleta es blanca Ahí ok La paleta es blanca entonces con las luces a veces no se ve bien Y así luce por dentro El primer color que voy a estar usando es este que se llama Pouquet Y lo voy a estar usando como primer color de transición El primer color de transición lo voy a comenzar a poner Y lo voy a colocar de poco a poco Para ir dándole la intensidad que deseo Es mejor así porque es mucho más fácil para difuminar El color que voy a estar usando es este que se llama Echantein Este de aquí que es un verde oscuro He usado varios colores de esta paleta De hecho le estuve haciendo un review y todo Pero para maquillaje así específicamente un look No he usado este color así que vamos a ver como se ve La cosa es que este tono lo voy a estar usando En todo lo que es la esquina exterior Hacia arriba Porque esto es un look bastante intenso Entonces la parte más oscura que vamos a tener Es aquí la esquina exterior Un poco hacia arriba Así que vamos a ponerlo Está oscurito Van a poner ahí sin miedo Porque luego vamos a estar difuminándolo Hacia arriba Y luego van a tomar una brocha para difuminar Pero un poco más pequeña Y vamos a comenzar a difuminar ese tono Hacia arriba Y vamos a sacarlo un poquito Hacia afuera Y no se preocupen Traten de hacer si van a usar este color Primero los ojos y luego la base Y luego no se preocupen Porque limpiamos aquí Y todo bien Voy a seguir poniendo más color Para que esa zona me quede bien intensa Voy a poner color Voy a difuminar Y vuelvo a poner color Y vuelvo a difuminar Vamos a tomar corrector Y vamos a estar cortando Por encima de nuestro párpado móvil Eso nos ayuda a que el ojo se vea Mucho más grande Y también que el maquillaje El look de ojos se vea más llamativo Siempre les digo que pongan corrector Aquí así En el medio Luego miren hacia arriba Y eso les va a dar La línea donde tienen que hacer el corte Así Con ojos de Y como ven Ahí ya marcó Y entonces vamos a comenzar A hacer el corte Ahora voy a tomar este color de aquí Este de aquí Que se llama Pool Party Y lo voy a estar poniendo Ahí donde estuvimos limpiando Voy a comenzar a poner Este color verde En todo el área Que estuvimos limpiando Con el corrector Les cuento que No sé si en cámara Pueden apreciar Pero en persona Este color verde Se ve sumamente bello Puse varias veces Y quería seguir poniéndolo Porque es que Cada vez que lo ponía Sentía que lucía Mucho más bonito Voy a tomar Del color verde Que estuvimos usando Primeramente El oscuro Y voy a poner aquí Así en la esquinita En la uva externa Me gusta siempre Reafirmar esta esquina Porque siento Que le da más profundidad Y ayuda a que el maquillaje Se vea mucho más definido O sea que Aunque usen el color Primeramente Luego vuelvan a retocar Allí esa esquina Y el glitter Lo voy a estar usando De esta paleta Que es de la marca Glam Pro Forever Y esta se llama Unicorn Sky Y Este de aquí Este verde de aquí Entonces Vamos a comenzar A ponerlo Ahora con un poquito De crema Una toallita Vamos a limpiar Ahora voy A poner un poquito De cremita En mi rostro La base Que voy a estar usando El día de hoy Es esta Que es de la marca Cover Girl Y esta es la T30 Esta base La estuvimos haciendo reseña Aquí en el canal Que prometía Durar 12 horas Y la verdad Es que me dejó Súper impresionada Me gustó muchísimo El corrector Que voy a estar usando El día de hoy Es este Que es de la marca Maybelline Este es el color Neutralizer Y este es el que se llama Airy Wine Voy a estar sellando Todo el corrector Con polvo translúcido Voy a tomar La esponjita Y la voy a poner Aquí así Y vamos a ir terminando Con los ojos Y para ello Voy a estar usando El primer color El que estuvimos usando Ese es el color Que voy a estar poniendo En la parte de abajo Solamente ese Voy a pasar a retirar Todo el polvo translúcido Para que no se cocine Eso demasiado Y quede la cara Demasiado blanca Vamos a pasar A contornear Y voy a estar usando Este contorno Que es de la marca Wet n Wild Este es el color Caramel Toffee De blush Voy a estar usando Este el día de hoy Que es de la marca Wet n Wild Y este es en el color Mellow Wine De la línea Colorico Que voy a estar usando Me río Porque no me había dado cuenta Que los productos Que había escogido Habían varios De Wet n Wild Voy a estar usando Este también De Wet n Wild Y este se llama Crown of my canopy Este highlight A mí me encanta Me encanta Porque aparte De que es económico Tiene muy muy buena Pigmentación Me gusta muchísimo Que las compañías De farmacia Como se les dice Pues hoy en día Tengan tan buena Pigmentación Los productos Y tan buena calidad En su mayoría Siempre hay su excepción Claro Y por qué no En milagrimal Voy a poner Máscara de pestaña Y voy a estar usando Esta que es de la marca Catrice Esta se llama Blackest Y es de la línea Glandor Voy a pasar A poner las pestañas Para los labios Voy a estar usando El día de hoy Este labial Que es de la marca NYX Sunstorm O también por abajo Tiene un numerito Que es el 07 Y pues Nos peinamos Nos ponemos Unos aretes Faschos Y estamos Y listo Quiero desnudarte A besos Despacito Firmar las paredes De tu laberinto Hemos llegado Al final del video Espero Les haya gustado El look Puedan recrearlo Si fue así No olvides Mandarme una fotito Para yo publicarla En mis redes sociales Y pues bueno Que me cuentan Que les pareció Que les parece Mi pelo rizado Así como para variar Gracias a toda la familia Fashion Por estar aquí Un día más No olvides suscribirte Si no eres parte De la familia Dándole ese botoncito rojo Que dice suscríbete Y es completamente gratis Y por favor Regalame un super like Y déjame en el área En los comentarios Que tipo de look Les gustaría ver Y ahora si Me despido de ustedes No sin antes Desearle un muy muy feliz día Y darle nuevamente Las gracias Por formar parte De esta familia Gracias Gracias por estar aquí Y ahora si mi gente Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!